Canchas naturales o sintéticas, al aire libre o bajo techo, equipos pequeños, medianos o grandes. Este es el momento de Cita Deportiva, ahora en Citas de Radio. Hola a todos, acá estamos en la Cita Deportiva de todas las semanas. Y bueno, hablar un poquito de lo que anticipaba Cata y que da para tantas charlas y comentarios. Recién estaba bojeando internet y siguen pasando cosas y hablando y apareciendo. Así que mientras estemos hablando, uno nunca sabe qué está pasando en AFA. Por las dudas dejémoslo todo abierto. Sí, todo abierto. Tuve la oportunidad de encontrar un artículo que salió en el diario El País en España, del periodista Carlos Cue, que explica muy bien el contexto de todo lo que está pasando en AFA. Es más fácil de alguien que lo vea afuera, porque realmente todos los que hablan y te lo muestran están de un lado. Entonces están siendo un poco parciales y te cuentan la que más le conviene por ahí. Este periodista explica o dice, nada explica mejor a Argentina que el fútbol. Y no tiene que ver con lo que pasa dentro de la cancha, sino todo lo que pasa afuera. Obviamente que lo relaciona mucho con la política y la explicación mejor que da es que nuestro presidente es alguien salido o que basó gran parte de su postulación a la política en su trabajo en un club de fútbol, en el club Boca Juniors. Y dice, nunca habría podido llegar a la Casa Lozada si antes no hubiera sido 12 años un inscritoso presidente de Boca Juniors. Claro, y fue muy buena su presidencia, ¿no? Pues sí, se ganaron mejores títulos, Boca creció muchísimo e instaló muchas cosas que no se venían haciendo en ese momento en el fútbol. Siguiendo con lo que decía este periodista, marca una guerra abierta por el, a ver quién gobierna, AFA. Y en esta guerra que hace, señala distintos grupos. Uno, y nombra, hace una guerra, una batalla política, nombra él. Uno de los protagonistas es Hugo Moyano, sindicalista, uno de los ingresos, o el más poderoso y conocido de Argentina, que hace solo tres semanas organizó... Que acaba de desembarcar. Bueno, sí, en el fútbol, pero que hace solo tres semanas organizó una huelga en contra del gobierno de Mauricio Macri, y con el cual está enfrentado, obviamente. Moyano, a través de Independiente, el club en el cual es presidente, busca en AFA qué? Poder. ¿Y qué te da AFA en ese poder, no solamente económico? Es su forma de tener un ejército, fieles e incondicionales, fama y control sobre, él dice, ultras, que son las barras bravas argentinas, son los ultras allá en España. Ahora, también para Moyano eso es como sería su nuevo camino, porque él está dejando la CGT. Obviamente, obviamente. Después de años de tener ese poder, y debe ser muy difícil bajarse el poder y quedarse sin nada. Yo creo que se acostumbran, obviamente, y lo necesitan y viven de eso. No podría. Igual yo no creo que si, para cuando esté en las elecciones de AFA, no se va a presentar. Tiene un aliado él, creo que es cuñado Chiquitapia, que es el presidente de un club, Marracas, y un club de primera B, pero que tiene mucho poder sobre todos los clubes de ascenso, y el cual tiene muchos votos, por eso aliado con Moyano. Chiquitapia, ya se empiezan a escuchar nombres, que, bueno, Chiquitapia maneja muchos votos. Nos va a empezar a sonar. Sí, en clubes de ascenso, y Moyano acerca a unos clubes más de primera, desde que está en Independiente, y bueno, este es uno de los grupos que está peleando por el poder que otorga la presidencia de AFA. El otro, otro de los grandes protagonistas, es Marcelo Tinelli. Bueno, acá él le da unas características, hoy es vicepresidente de San Lorenzo, un club grande en Argentina, del cual es fanático el Papa Francisco. Da características de Marcelo Tinelli, como bueno, ya sabemos todos que es un showman argentino, el mago de la televisión, da todas esas cosas, y él aclara que Tinelli está o sueña conseguir los pasos de Macri. Sí, tuvo muy poca, menos participación en un club, pero acá ve que apunta a otra cosa. ¿Vos querés que algún día Tinelli querrá ser presidente, por ejemplo? También me parece que es, yo creo que es un tipo que lo que se ha propuesto lo ha logrado. Lo ha logrado, sí. Desde donde empezó. Es muy capaz. Es muy capaz. Muy inteligente, muy capaz. Si no me equivoco, está en guerra con el presidente, o en una pelea, si se dio esta mediática en un momento por el Twitter o las redes sociales, se dio una pelea entre ellos. Y bueno, es otro de los protagonistas, ya dijimos, Moyano Tinelli. Y el tercero, y que tiene también mucha preocupación en lo que va a pasar, es el gobierno en sí, con Mauricio Macri, y en este caso Angelisi, uno de sus amigos, y todos los demás que votan por, o que están buscando formar la Superliga, que no sé quién tendrá de Superliga, podría ser una Liga común, pero bueno, es Superliga. Se la dicen la Superliga. Se la dicen la Superliga. ¿Qué, las 30.000 fechas? No, no. Esa es la que tenemos ahora, la que está por terminar, que habla de los quilombos que tiene el fútbol argentino. Una Liga que ahora vamos a nombrar un poquito las cosas que se proponen aparte. Estos otros que están con Macri y el gobierno son la mayoría de los equipos grandes y son los que proponen esta Superliga para diferenciar un poquito de lo que ha pasado en AFA hasta ahora. Vos bien decías, y anda dando vueltas por ahí, la palabra intervención en cuanto a que el gobierno intervenga en AFA para solucionar todo esto, porque no se está llegando a ningún lado. Y el mayor problema, obviamente, es lo que pasa en FIFA, que es el ente que regula el fútbol en el mundo, y que prohíbe, no prohíbe. Está dentro de las cláusulas. Está claro. En el estatuto dice, cualquier asociación que esté o sea intervenida por, en este caso, bueno, el gobierno, por un agente externo, queda totalmente suspendida de participar en todo lo que es FIFA. Selecciones, clubes, todos los campeones internacionales. Obviamente que el fútbol argentino perdería su esencia si pasara esto. Sí, pero el Mundial también perdería esencia si Argentina no participa. Sí, pero sí, no sé hasta dónde. Pero sí, obviamente que es una lucha de interés. Se perdería un color interesante. Seguro, seguro. Bueno, en este caso hoy a Messi, y en su momento le ha perdido a Maradona. Seguro. Hay clubes que han... A no ser que a la FIFA le interese a que Argentina no esté, ¿no? No sé. Es otra pelea, pero... Aportamos en los movimientos. Yo igual no... Sí, obviamente. Yo no creo que se vaya a llegar a esto de ninguna forma. Por ahí dicen que ya presidentes de este grupo que está bajo el ala del gobierno viajaron a hablar con Yari Infantino, que es el presidente de la FIFA, para interiorizarse de si se intervendría, cómo podría ser. Yo charlábamos fuera de aire por un tema de intervenir administrativamente a la AFA para no tocar lo que es la economía y otras cosas, pero aunque sea para regularla de otra forma. Ahora, la poca autoridad moral que tiene la FIFA ahora también para... Bueno, obviamente. No es nadie que se sabe. No, no. Es muy raro que alguien te controle cuando no puede controlarse ella misma tampoco. Claro. Es muy difícil. Pero bueno, entre estos palitos que está obtenido el fútbol argentino y el fútbol mundial, van dando pasos de a uno y de a dos para ver a dónde se llega. Bueno, haciendo mención a este escrito que encontré de este periodista, también trae y sigue relacionando al fútbol con la política, haciendo mención a la expresidenta y a la creación del fútbol para todos, que prácticamente lo nacionalizó al fútbol, aportando el Estado a los clubes, a la AFA, y a tratar de sostener algo mediante dártelo gratis, el Estado pagando. Hoy, después de años, se sigue encontrando a los clubes totalmente endeudados, totalmente de hoy. Y yo después, aquí hay que hacer una mención a lo que me parece el punto más importante de esta creación de esta liga, a la cual lucharía contra esto. Hay una mención que hacía Aníbal Fernández, número dos de Fútbol para Todos, que decía, nosotros, una vez que nosotros entregamos ese dinero, ya no es público. Es como si usted le vende un auto a alguien, no le pregunta qué va a hacer con él. Nosotros le dimos el dinero a la AFA, ellos son los responsables de administrarlo. No, pero el dinero de todos. No, obviamente, obviamente se delegaba. Así que acá te lo hablábamos hoy, perdón, de dónde iba Fútbol para Todos va a la AFA. Claro, era ahí, los derechos de televisión se le pagaron y la AFA distribuía. Ayer alguien, un presidente de un club chico, que ahora está en primera, Temperley, un hombre joven, Lewin de apellido, decía algo muy... Bueno, nosotros competimos en una forma desleal que pasó mucho tiempo con Grondona. Nos correspondía tanta plata a algunos clubes, o siempre hay diferencia entre la entrega y a cuánto le entregan a uno y a otros. A mí me daban cuatro pesos, por decir, y al otro también, pero lo que pasaba es que al otro no le alcanzaba, iba a pedir y te lo daban. Y en vez de cuatro le daban diez. Y no se devolvía, tasas no intereses, cuando tenían que devolverlo a atrapados volvían a pedir más para devolverlo, y así está la AFA, endeudada, los clubes totalmente deudados. Hay clubes de primera, que hay jugadores que no cobran cuatro o cinco meses. Obviamente hay problemas, otros problemas en el país, pero estamos hablando justamente de esto y de lo que está pasando. Muchos jugadores que están un poco mejor juntan plata para pagarles a los mismos. Uno de los clubes que más problemas tiene es Quilmes, que está lleno en este momento de inconvenientes en ese caso. Y bueno, siguiendo con un poquito de todo esto, entra otra arista en cuanto a la lucha por el poder de AFA, y es que hay un posible inversionista, que es Ted Turner, el estadounidense de la televisión. De la CNN, sí, sí. Que tiene, si no me equivoco, campos en la Patagonia o esas cosas, y que es uno de los más interesados en... Que quieren entrar en el negocio. Claro, entrar en el negocio. Pero, ¿cómo va a entrar en un negocio que te ofrece esto? Nada. Peleas, no se sabe nada, no se sabe quién es el presidente. Sí, bueno, hay que ver en qué condiciones quiere entrar, ¿no? Obviamente, seguro. Y creo que la Superliga va también para eso, porque se debe conseguir muchísimos más ingresos, no sé al costo de qué, obviamente. ¿Y qué significa la Superliga? ¿Qué es la Superliga? La Superliga es lo que proponen estos clubes grandes, que van del lado del gobierno. Están buscando crear una liga que no sea manejada por AFA en el tema económico, primeramente. Y que sea manejada, que haya puestos jerárquicos. Sí, no se han manejado por los mismos dirigentes de los clubes, sino por ejecutivos. Está bien. Como pasa en las mayores ligas del mundo. Por algo trajeron al presidente de la Liga de la LPF, Liga, no, Liga de LPF, Liga de Pueblos, Liga de Pueblos de Fútbol, de la Liga de Fútbol Española, al presidente de la Liga que ya actuó de esta forma, para que explicara un poco de cómo era. Él dice que encontró en este momento, cuando vino, y habló con todos los dirigentes, encontró que es una guerra de uno contra otro, y acá lo que tienen que hacer es reorganizarse, para dar un paso. Pero en esta guerra no creo que se haya llevado mucho que vea positivo futuro. Sí, la Superliga propone, bueno, campeonatos más chicos, no este de 30, que es una barbaridad, bueno, que fue un poco para el último manotazo que le había tirado a Grondona, estando en el gobierno de AFA. Equipos más chicos, muchos mayores ingresos, la división de estos ingresos, hasta ahora se daba con un 80% de los ingresos de división para la AFA, 10% para la primera, para los equipos de primera, el 80%, el 10% para el Nacional B, que es la segunda categoría, y otros 10% para AFA. Obviamente hay un montón de problemas por cómo están divididos esos ingresos, y eso genera también discordia. ¿Y por qué es la de la B? Nacional B, sí, sí, obviamente, pero yo no sé cómo se manejan estas cosas, están buscando ver si conviene o no. Igual todavía no llegan a tratar los puntos, porque no se ponen de acuerdo ni cuándo tienen que hacer. Tienen que, anoche se reunían para, primero tenían que conseguir quórum, no lo habían conseguido. Se reunían, trataron, consiguieron el quórum. Y se anuló la reunión porque no se pusieron de acuerdo cuando se hacía... Ah, porque quieren uno el 29... Uno el 3 de junio y otro el 30 de junio. Sí, sí, sí. El 30 de junio se elige presidente hasta ahora de la AFA. En ese mismo día querían los mollanistas que se charlara o se hablara sobre la Superliga. Los otros equipos quieren crearla antes y ya diferenciarla de lo que va a ser AFA. Porque AFA tendría muy poca injerencia en esto, o casi nada. AFA seguiría con la selección, con el ingreso que te da la selección, con todas las otras divisiones, pero no manejaría esto que pasaría a estar manejado por los ejecutivos, por un... Se crea una franquicia, una entidad. Eso mismo. Y estaría manejado de otra manera. A lo que iba yo y al punto que decía de la Superliga que me parecía bastante coherente, es el hecho de que se controlaría mucho más o se controlaría a los clubes. Y cada cosa que te dan tiene que tener una respuesta de para qué se gastó, de no dar más, de adecuarte a eso, de ayudar a los clubes, no solamente dando y no pidiendo, porque uno después se endeuda y termina hoy con la AFA totalmente quebrada en ese punto. Ahora, no entiendo mucho yo, obviamente, pero me da la sensación que crear otra entidad es como crear otra cosa más... Sí, es más de lo mismo, parece, Fran. Más de lo mismo. Claro, ¿no? Si no se pueden poner de acuerdo es como se van a poner de acuerdo con lo otro y cómo van a formarlo. Otra estructura más... Hoy están peleando, creo que todos, los que más los mueven es el tema de que generaría muchísimos mayores ingresos. Obviamente habría que... ¿Por qué va a generar mayores ingresos? Porque se pagaría mucho más si es que traen la propuesta de que hoy hablábamos de Turner, que es el gran inversionista que vería con buenos ojos esto. La comercialización, yo no sé si está mal manejado ahora o están pagando arreglos muy viejos. Sí. Así que también hay que ver eso. Pero sí, hablan de otros números. Con el tema y que también en este punto los mismos mollanistas están de acuerdo en eso. Pero no terminan de ponerse de acuerdo quién lo va a manejar, cuál es el porcentaje o no, por qué tiene que estar afuera de la AFA. Lo quieren sacar de la AFA para que lo maneje alguien que no tenga tantos intereses. Yo no sé cómo se controlará después al Ejecutivo o cómo se confiará o no en la gente que se pone. Imagino, empezaron los problemas. Sí. Que el presidente... Bueno, ¿estaría fuera del ala de la FIFA esa entidad? No, es que si está fuera... Otro problema, está fuera del ala de la FIFA, no participa de los torneos, no tienen valor los torneos. Para FIFA no existe. O sea que tendrías dos entidades argentinas bajo la ala. Sería una Superliga, sería creada. Bajo el ala de AFA, pero no supervisada por AFA. Claro. Ese es el otro punto. Pero tampoco puede ser auditada. Claro. No, no, no. Pues se te digo, que es otra caja negra que podemos armar. Totalmente, totalmente. Así que nada, ayer en la reunión, como termina, Angelisi, uno de los representantes a favor de la Superliga, diciendo, bueno, nos vamos si tenemos 14, 15 equipos y nada, perderán ellos. Yo te leí el artículo, el título que salía hoy que dice, nunca vi un árbol que mea al perro. Habla de que, claro, de que ellos son los que más poder tienen, los que más ingresos generan, los equipos grandes. Claro. Porque posiblemente si no existieran Boca, River, Raz independiente y algún equipo grande más, el producto en vez de en 10 lo vendas en uno. Claro. Entonces se agarran de eso que es el mayor, el mayor poder que tienen para enfrentarse a... Hoy sí, otra cosa más, si la AFA tuviera que elegir ese presidente hoy, pierden. Macri, bueno, el presidente... Pierden. Tienen más votos los de ascenso porque... El Tucci, el Tucci, ¿quién era? Sí, el Chiquitapa. El Chiquitapa. Porque por más, por más poder que tenga, cada club tiene un voto. Claro. Claro. Son 75, 40 son seguros para el lado de Moyano o quien vaya como presidente. Así que, también está la traba y de eso de que quieren los que quieren la Superliga de hacerlo antes de elecciones de AFA. Porque saben que si la hacen en elecciones de AFA pierden en las elecciones también. Bueno, no sé si... Esto es para seguir charlándolo. Sí, sí, sí. A mí lo que me impresiona sin tener idea de todo este mundo porque me parece desconocido. Además se repiten personajes de otras áreas que ahora se meten en el fútbol. Pero digo, la necesidad de poder. ¿Para qué uno quiere tener tanto poder? ¿A dónde te llevará el poder? No, a mí me... Yo no veo el punto, el límite. Porque ponerle vos y decís, bueno, plata, será porque quieren... Pero el poder, ¿qué te da acceso a aquel poder? ¿A que te conozcan? ¿A qué? No sé si tendrán un tipo de relación con la impunidad o... Ah, que no te toque nadie o que nadie se meta con vos. Rondona, el fiel ejemplo de... con toda la impunidad y que durante 35 años hizo lo que quiso. Y se murió justo. Fue segundo de la bici, fue... Fui segundo... Sí, segundo, pobre. Segundo de la FIFA por mucho tiempo. Manejó la caja de la FIFA, que es un ente que maneja pero millones y millones que no nos damos cuenta. Por eso ha saltado todo esto ahora después de tantos robos y maneja números que no... que no entran en la imaginación de nadie. De nadie. Y bueno, no sé si esa voracidad haga que tantos... O por ahí sea que una vez que arrancás no podés parar. También. También, seguro que sí. Estamos tan lejos pero bueno. Bueno, no sé si iremos charlando a medida que vayan surgiendo cosas y esperemos a alguien aclararle algo o ayudarlo a pensar o ponerse de algún lado. O que se ponga a leer. O que sea como nosotros. O que sea como nosotros. Acá perdido en esto. Buenísimo. Bueno, esta fue la cita deportiva y la semana que viene volvemos a estar con ustedes. Gracias Martín.